Este buscador de internet no hace historial de tus búsquedas, no te rastrea, es más, evita que otros te rastreen. Y por eso tenemos que hablar de DuckDuckGo. ¿Ya lo conocen? DuckDuckGo es el buscador que yo uso desde hace ya varios años. ¿Pero por qué? Porque a diferencia de Google, este buscador está más centrado en la privacidad del usuario. Mientras que Google tiene un modelo de negocio centrado en rastrear toda tu actividad para sostraer esa información que la ve reflejada en publicidad dirigida, que fue subastada. Pero la realidad es que siempre te sale publicidad absurda, aunque estés navegando en modo incógnito. Y encontré el buscador DuckDuckGo que tiene una aplicación, que por cierto tiene un botón que se parece como una flama para eliminar todo lo que buscaste ese día. Bloquea rastreadores ocultos, el GPS por ejemplo es anónimo. Incluso evita el rastreo que hay en los correos que recibes. Sí, los correos también te rastrean. Y lo mejor es que bloquea el rastreo oculto de algunas aplicaciones como otras redes sociales o tiendas en línea. En mi teléfono y desde hace mucho lo puse como buscador predeterminado. Y los resultados de lo que busco, pues sí son buenos, por eso tiene también buenas reseñas. Otra vez, no es que sea mejor o peor que Google, sino que hay personas que les importa más su privacidad o que las rastreen que otras. Algunas les importan más, otras les importa un pepino. Pero para mí, 10 de 10. Yo soy Wiki Chava para PostMX. Yo soy Wiki Chava para PostMX.